Ahora vamos a hacer cuatro ejercicios para trabajar las piernas, los glúteos y las pantalillas. Entonces, para todo lo que es equilibrio de cadenas, rodillas y tobillos, estos cuatro ejercicios. Primero, apitamos bien dispuesto con las pantalillas. Ahora, ahí, primer ejercicio, tomamos conciencia en nuestro cuerpo, apretamos los glúteos, los cuádeces se contraen, el abdomen se aprieta. Ahora, ahí, primer ejercicio en cuatro, en tres, en dos, en uno, muy bien. Ahora, uno más de equilibrio, equilibrio, proteosección, para rodillas, cadenas, tobillos, vamos, bajamos y subimos. Ahí. Importante que no estés ahí a punto de traerte. Ok. A mí como vienen aquí, vienen ahí atrás, la puntita de pie. Ok. Unos más. Cambio. Me coloco del otro lado y empiezo. Vamos. Reforzamos. Cadenas. Muslos. Pierna. Y trabajamos el equilibrio. Vamos. Tres. Tres. Uno. Muy bien. Ahora, en el ancho de nuestras caderas, flexionamos las rodillas. Ahí. Mirá bien la posición. Posición del cuerpo. Distribuida en ambas piernas. Tres. Tres. Tres ejercicio. De pierna. Vamos. Tres. Tres. Dos. Uno. Y ahora, muy bien. En cuarto, vamos a ir levantando los talones. Le damos a los deditos de los pies. Fuerza. Apretando. Hacia abajo. Hacia el suelo. Hacia el piso. Ahí. Le damos ritmo. Hacia el suelo. Y ahora, en el suelo. Cuarto per piscerle piernas. Hacia. Manturriscia. Y ahora. Tres. Dos. Uno. ¡Viva! Bien. Bien.